El día de hoy voy a aprovechar los precios bajos todos los días y los ingredientes fresquísimos de mis amigos de Plaza Vega para preparar un pollo alcillado. Con una sartén que pone aceite caliente y un poquito de aceite de ajojolí vamos a sellar unas presas de pollo. A mí me gusta utilizar encuentro o pata. Retiramos el pollo, ponemos un poquito más de aceite de ajojolí y vamos a dar una salteadita al pimiento y al colatado. Regresamos nuestras piezas de pollo echamos un buen chorro de chileo con un caldito de pollo. Esta receta les va a quedar increíble y van a estar felices cuando aprovechen los precios bajos todos los días. ¡Qué plaza ver!